Tú que me conduces a tus fuentes de paz Tú me has bautizado, por tus sendas voy Aunque marche por la oscuridad nada he de temer Porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo, el Hijo de María, esté con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra San Justino, pero también celebra la Madre de la Iglesia, María Madre de la Iglesia. Nos encomendamos a ella para que ella siga acompañándonos. Les invito a que nos unamos todos en esta oración eucarística Para pedir por tantos hombres y mujeres que han salido del país Los que permanecen en otras naciones Y de manera particular vamos a pedir por todos aquellos que Motivados por esta pandemia están regresando a Venezuela Para que sean bien atendidos Para que todos los podamos recibir con cariño Y no lleguen con desaliento, desconsuelo Y más bien fortalecidos en su salud Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Cristo, Cristo, Cristo ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos Dios Padre de misericordia Cuyo unigénito clavado en la cruz Proclamó como Madre Nuestra Su propia Madre María Santísima Concédenos por su cooperación amorosa Que tu iglesia, siendo cada día más fecunda Se alegre por la santidad de sus hijos Y atraiga a su seno a toda la familia de los pueblos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido El Señor de Dios se llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Este le respondió Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo Porque estoy desnudo y me escondí Entonces le dijo Dios ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol de que te prohibí comer? Respondió Adán La mujer que me diste por compañera Me ofreció del fruto del árbol y comí El Señor Dios dijo a la mujer ¿Por qué has hecho eso? Repuso la mujer La serpiente me engañó y comí Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente Porque has hecho esto Serás maldita entre todos los animales Y entre todas las bestias salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Y comerás el polvo todos los días de tu vida Pondré en amistad entre ti y la mujer Entre tu descendencia y la suya Y su descendencia te aplastará la cabeza Mientras tú tratarás de morder su talón El hombre le puso a su mujer El nombre de Eva Porque ella fue la madre de todos los vivientes Palabra de Dios Te alabamos Señor ¿Qué preguntan glorioso para ti ciudad de Dios? ¿Qué preguntan glorioso para ti ciudad de Dios? Él ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob ¿Qué preguntan glorioso para ti ciudad de Dios? Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado ¿Qué preguntan glorioso para ti ciudad de Dios? El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti ¿Qué preguntan glorioso para ti ciudad de Dios? Busca primero el reino de Dios Y su justicia Aleluya Él te dará las demás cosas Aleluya Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Cristo En aquel tiempo En aquel tiempo Junto a la cruz de Jesús Estaban su madre La hermana de su madre María la de Cleofaz Y María Magdalena Al ver a su madre Y junto a ella al discípulo Que tanto quería Jesús dijo a su madre Mujer Ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde entonces El discípulo se la llevó A vivir con él Palabra del Señor Gloria y gloria al Señor Jesús Por esta palabra del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Queridos hermanos Todos en el Señor Jesús La Iglesia a través del Papa Francisco Ha instituido Que el lunes siguiente De Pentecostés Celebremos a María Madre de la Iglesia Esta advocación Tuvo un Una gran difusión Desde los primeros siglos De la Iglesia Pero de manera particular Por el gran Papa Pablo VI Quien la propuso También pues Como modelo Para todos nosotros Por eso hoy A través de su intercesión Pedimos para que Cada uno de nosotros Pueda poner en práctica Lo que el Evangelio Nos enseña Comenzamos a meditar También sobre los frutos Del Espíritu Santo Y veíamos La semana pasada El fruto de la caridad Y en el fondo La caridad Es el gran fruto De donde brotan Los otros frutos Del Espíritu Santo Y hoy quisiera Proponerles Rápidamente Tres frutos De esos doce Que nos habla El Catecismo Es verdad que En el capítulo Tres de Cálatas Aparecen nueve Pero la Iglesia Colocó otros tres más En el Catecismo Para ayudarnos También A A descubrir Lo que Cada uno de nosotros Debe realizar Y estos tres frutos Que quisiera compartir Con ustedes hoy Son El fruto de la paz De la alegría Y de la paciencia La alegría ¿Qué significa? No huya No es el ruido Del mundo No es el mundanal Ruido Como solemos decir Sino la alegría Es el saber Que estamos haciendo Las cosas Con fe Fíjense que incluso En el Evangelio Cuando María Visita A Isabel Ella le dice Feliz tú Que has creído Y cuando Habla el Señor Con Tomás Frente a su incredulidad Dice Felices los que Sin ver Con los ojos de la carne Van a creer Y en eso Estamos metidos nosotros Felices Porque creemos Y María Cuando es Visitada por el Arcángel Gabriel ¿Qué es lo que le dice? Alégrate María Porque vas a cumplir El Señor Te ha elegido Para cumplir Su voluntad Y por eso San Pablo Nos habla Continuamente De que debemos Estar alegres Y la alegría En el fondo No es sino Un fruto del Espíritu Santo Que nos fortalece Nuestra fe Nos da Entusiasmo De esa fe Y nos permite Entonces Estar en sintonía Con Dios Aún en medio De las dificultades De los dolores De la tristeza Que podamos tener Y la alegría Tiene mucho que ver También con la paz La paz No es Los acuerdos Para no Agredirnos La paz Por supuesto Que si Y ojalá Que no tengamos Que llegar a ningún acuerdo Sino que siempre Vivamos En una convivencia sana La paz Es Cristo Que habita En nuestros corazones Y que nos hace Entonces Compartir Como hermanos Incluso Una de las características Propias de un cristiano Es que edifica La paz Porque es hijo de Dios Como nos dicen Las bienaventuranzas Una de las bienaventuranzas Felices Los que construirán La paz Porque Ellos serán Hijos de Dios Manifestarán Su vida De hijos de Dios Entonces Si somos hijos de Dios Vamos a construir La paz Y la paz Es sencillamente También Compañera De la caridad Compañera De ese fruto Importante Primero Del Espíritu Santo Que es el amor Porque la paz Va a hacer Que entremos en comunión Que nos reconozcamos Que nos perdonemos Que nos aceptemos Los unos a los otros Y aquí entra en juego El otro fruto Del Espíritu Santo Que es la paciencia La paciencia No es aguantar Por aguantar La paciencia No es Morderse la lengua Para Para no explotar Como solemos decir Cuando estamos En el lenguaje Común De todos los días La paciencia Es el control Que cada uno De nosotros Tiene Gracias al amor Gracias a que Actuamos en el nombre De Cristo Y la paciencia Nos sirve Para entender Que no todos Pensamos igual Que no todos Tenemos el mismo ritmo Que no todos Tenemos a lo mejor Los mismos intereses Que no todos Tenemos las mismas Alegrías Y que todos Tenemos algo De sufrimiento Y paciencia Significa que uno Comparte El sufrimiento También la alegría La pasión Del otro Es decir La vida Del otro Y lo comparte De tal manera De que entonces Uno no se cree Más que los demás Uno no se cree Superior a los demás Uno Tolera a los demás Como nos enseña San Pablo En la carta A los corintios Dice que el amor Todo lo puede Todo lo soporta Y entonces La paciencia Es ese control Para no explotar Es verdad Como solemos decir Pero la paciencia Nos lleva A compartir Con los demás Pero para eso Hay que tener Conciencia De la humildad Que es otro fruto Del Espíritu Santo Ciertamente Y la humildad Nos lleva A reconocer Que nosotros Somos servidores La carta A los filipenses Nos dice mucho De esto No se crean Ustedes más Que los demás Porque somos Iguales Y en esa igualdad Entonces Ciertamente Reconocemos Las responsabilidades De cada uno Y nos ayudamos Mutuamente Entonces Estos tres frutos Y después Veremos los otros Que siguen Son compañeros De la caridad Porque el que ama Todo lo puede El que ama Construye la paz Entra en comunión Con los demás El que ama Siempre está alegre Y alegre en el Señor Y el que ama Tiene paciencia Vamos a pedirle A la Virgen María La Madre de Dios Que fue un dechado De alegría Y que supo Descubrir La paz En su corazón Aún en medio Del sufrimiento De la cruz De su hijo Y que supo También tener paciencia Porque el niño Jesús Se les perdió Un día Tuvo que irse Después A Egipto Huyendo de Herodes Y tuvo que aguantar Todos esos sufrimientos Que tenía su hijo Con la pasión Que es un dechado También de paciencia Que ella La Virgen María Madre de la Iglesia Nos ayude Con su intercesión A producir Estos Y todos los demás Frutos del Espíritu Santo Amén Amén Y ahora Con la intercesión De María Madre de la Iglesia Y de San Justino Mártir Vamos a pedirle a Dios Que nos escuche Por la Iglesia Universal Que al celebrar Pentecostés Se ha animado Precisamente A seguir anunciando El Evangelio Hasta los confines De la tierra Para que lo haga Sin miedo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todas nuestras comunidades Del Táchira Y de Venezuela En particular De nuestra diócesis De San Cristóbal Pidamos por el Vicariato Del Caroní Que ha sido entregado También como responsabilidad Pastoral De todos nosotros Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Vamos a pedir Por todos aquellos Que están regresando Muchas veces Desolados Enfermos A nuestro país Que crezcan en paciencia Y que nosotros Con el fruto de la paz Y de la caridad Sepamos acogerlos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por tantas personas Que sufren Persecución En tantas partes Del mundo Por su fe Para que con el ejemplo De San Justino Sepan tener La valentía De seguir confesando A Jesucristo Como Dios Y Salvador Roguemos al Señor Roguemos al Señor Al comenzar Este año Este mes de junio En la mitad del año Pidámosle al Señor Que verdaderamente Nos ayude a superar Todos los problemas Que han surgido Con la pandemia Del COVID Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros difuntos Que el Señor Les dé la plenitud De su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Tú Oh Virgen María Recibe estas peticiones Y llévalas Por tu intercesión Ante tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Bendito Seas Señor Bendito Seas Por este Pan Que nos Diste Fruto De la Tierra Y del Trabajo De los Hombres Te presentamos El vino Y el Pan Bendito Seas Por siempre Señor Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor recibe De tus manos Este sacrificio Para la Vance Y gloria De su Nombre Para Que Viene Toda De toda Su En Recibe Señor Nuestras Ofrendas Y conviértelas En Sacramento De Salvación Por cuya Eficacia Y por la Intervención Amorosa De la Santísima Virgen María Madre De la Iglesia Nos Llenemos De Santo Fervor Y Merezcamos Quedar Más Íntimamente Asociados Con Ella A la Obra De la Redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Que Es Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario Es Nuestro Deber Y Causa De Nuestra Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Y Alabarte En Esta Conmemoración De La Virgen María Porque Ella Al Aceptar Tu Palabra En Su Corazón Inmaculado Mereció Concebirla En Su Seno Virginal Y Al Dar A Luz A Su Creador Preparó El Nacimiento De La Iglesia Porque Ella Al Aceptar Junto A La Cruz El Encargo De Tu Amor Recibió Como Hijos A Todos Los Hombres Redimidos Por La Sangre De Cristo Porque Ella Al Unirse A Las Oraciones De Los Apóstoles Y De Los Disípulos Que Esperaban La Venida Del Espíritu Santo Prometido Se Convirtió En El Modelo De La Iglesia Suplicante Y Desde Su Asunción Gloriosa Al Cielo Sigue Mostrando Su Amor A La Iglesia Peregrina Y Protege Sus Pasos Hacia La Patria Del Cielo Hasta Que Venga El Señor Lleno De Gloria Por Eso Con Los Ángeles Y Los Santos Cantamos El Himno De Tu Amor Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Lleno Está El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Hos 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 En El Cielo Hos 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 oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. santo eres en verdad padre fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección johnny molina jesús humberto mendoza y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles san justino y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén con la alegría que nos da el espíritu santo nosotros podemos decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz de jesucristo el señor esté con todos ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está jesucristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo felices porque podemos participar en su banquete señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna en el nombre de maría la madre de la iglesia nos unimos a ella la iglesia para reconocer la presencia viva de jesús en medio de nosotros los que nos siguen por la radio la televisión les invitamos a decir gracias al hijo de maría o padre te reconocemos presente en medio de nosotros él está presente tú o jesús estás presente en la palabra en la eucaristía en la iglesia en cada uno de nosotros te reconocemos como alimento de vida eterna y te pedimos que de verdad nos ayudes a mantenernos unidos a ti te recibimos en el pan de la palabra y ahora te queremos recibir aunque no lo podemos hacer sacramentalmente con la eucaristía pero sabemos que estás con nosotros amén Dios está aquí tan cierto como el aire que respiró tan cierto como las mañanas se levantan tan tan cierto como que le canto y el me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiró tan cierto como el aire que respiró tan cierto como las mañanas se levantan Se levantan, tan ciertos como que le canto y él me puede oír. Oremos. Amén. Hoy nosotros comenzamos un nuevo curso, también en beneficio del Pueblo de Dios, sobre la Eucaristía Sacramento de Nuestra Fe. Será transmitido a las 10 de la mañana por Radio Natividad y con reposición a las 9 de la noche. Pero ya está en las redes sociales, por YouTube, está en la página web de la Diosesis. Y todos pueden participar. Al que quiera inscribirse, pues ahí busquen en la página web y ahí verán la planilla. Pero es un momento también para todos aquellos que lo van a participar de profundizar en el misterio central de nuestra fe, que es precisamente la Eucaristía. Y no dejemos de perseguir, aun cuando ya se haya flexibilizado un poco, permitiendo algunos trabajos, no dejemos de estar cuidándonos. Es necesario el tapabocas, es necesario las medidas, porque mucha gente no lo cree, pero el virus todavía está en medio de nosotros. Y en algunos países está más fuerte que en otros. Que no nos suceda a nosotros nada por descuido de nuestra parte. Vamos a orar al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos a ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos, sabemos, siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad, y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti, con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabemos que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y el andar nos aliente tu amor. Amén. Oramos a la Virgen María por todas nuestras necesidades en la Iglesia, y pidiendo también por tantos migrantes que están en muchas partes del mundo, y por aquellos que están regresando a su país. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos, los detrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ella pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Amén. A manifestar alegría, paciencia y paz con la caridad del Espíritu Santo, podemos ir en paz. Amén. Feliz día para todos. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.